Con la finalidad de comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de altavoces que se encuentra en las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, el lunes 6 de agosto iniciarán las pruebas de sonido del sistema, de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5. La dependencia indicó que las pruebas sonoras serán el primer lunes de cada mes, a partir de las 12 horas y podrán ser identificadas porque los altavoces indicarán que se trata de una prueba de audio. Asimismo, detalló que tras realizar una revisión de los 1,481 altavoces de la Ciudad de México que no emitieron la alerta sísmica el pasado 19 de julio, 757 de ellos no funcionaron por obsolescencia y deberán ser cambiados en su totalidad, ya que tienen más de nueve años en funcionamiento. De igual forma, destacó que el resto de los altavoces están en proceso de reparación y quedarán listos para la prueba sonora del 6 de agosto. Más noticias en MSN Trump amenaza con cierre de operaciones de gobiernos si no hay respaldo a cambios a leyes inmigración la chiqui bancada del PRI en el Senado. Fuente, expansión, alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX. Fuente, el universal, haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo siguiente rey rey. La historia de amor entre dos príncipes en esta historia de diversidad e inclusión hay cabida para varias historias de amor. La de una madre por su hijo, el paje por una princesa en apariencia el Nathan Sable y la de dos chicos que flotarán con la fuerza del enamoramiento el universal Dot G-Attitude. Un vehículo ideal para la ciudad por su bajo consumo de combustible Dot G-Attitude tiene gran espacio interior y cuenta con dos versiones. Tiene controles de audio al volante, bolsas de aire para conductor y pasajero, frenos ABS y su precio va de los 187.900 dólares a los 284.400 dólares. El universal hay que cumplir la expectativa de la gente a la próxima secretaria de gobierno de la capital. Señaló que no será una secretaría impositiva el universal un cancelar 00038 configuración desactivado HDH QSD. Alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX. Alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX del universal. Ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente rey rey. La historia de amor entre dos príncipes del universal 052 Dot G-Attitude. Un vehículo ideal para la ciudad por su bajo consumo de combustible. El universal 058. Hay que cumplir la expectativa de la gente. El universal 443. Almohadilla al cierre en el universal. El universal 050. Por fin se dio la noticia. El universal 131. O haz que tu mascota obedezca el universal 210. René Juárez será el próximo coordinador de diputados del PRI. El universal 030. Peña Nieto prevé que en agosto concluya renegociación del TICAN. El universal 117. Detienen a presunto ladrón cerca de casa de AMLO. El universal 034. Designó AMLO a Bartpleten Cfe. Romero un Pemex y Nale en energía. El universal 216. Sustituirán 3.2 kilómetros de vías en línea 12 del metro. El universal 134. La deuda que heredará AMLO. El universal 119. Menos grillos caritativos y más esquiveles con AMLO. Por favor el universal 134. El corredor del terror. La México-Querétaro. El universal 131. Familias se derriten con temperaturas de 50 grados. El universal 130. Crearemos ejército de paz contra inseguridad. Suárez del Real. El universal 350. Siguiente.